El caballo Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no lo vele si a freno ni lo para un pasarriendo Caballo viejo carracha A este caballo Ernesto hay que darle dos aspirinas Y no lo vele si a freno ni lo para un pasarriendo De esta manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Cuando el amor llegue así, llegue así, de esta manera Cuando el amor llegue así, llegue así, de esta manera Cuando el amor llegue así, llegue así, de esta manera Cuando el amor llegue así, llegue así, de esta manera Caballo le dan sabana Porque está bien muy cansado Caballo le dan sabana Porque está bien muy cansado Caballo le dan sabana Porque está bien muy cansado En el barrio hoy, de día de carnaval En el barrio hoy, de día de carnaval El barrio ya está completo La alegría es súper roche Y sigue el gran día En el barrio hoy, de día de carnaval En el barrio hoy, de día de carnaval En el barrio hoy, de día de carnaval Los muchachos van tocando Que los grupos musicales Alegre con sus plantares Para que sigan bailando En el barrio hoy, de día de carnaval En el barrio hoy, de día de carnaval Está llegando gente Para hacer ambiente Llega Chemaría Y José Vicente Termina una orquesta Otra está en pidando Y la gente habla, no le grita Porque está gozando Termina la orquesta La otra está en conando Oye, la gente habla, no le grita Porque está gozando Nada Vamos En el barrio hoy, de día de carnaval Para gozar En el barrio hoy, de día de carnaval Va llegando gente Para tener que estar bien En el barrio hoy, de día de carnaval Venga el barrio hoy, de día de carnaval Gracias Celia Aquí estoy inspirando Con esta majestad que usted vea Venga el barrio hoy, de día de carnaval Oye mamita, no hay tiempo para tristeza Familia, es hora de celebrar Venga el barrio hoy, de día de carnaval Ay carnaval, carnaval Ay carnaval, ay caraca Carnaval en Venezuela Venga el barrio hoy, de día de carnaval Venga el barrio hoy, de día de carnaval Mi José Vicente, de día de carnaval Venga el barrio hoy, de día de carnaval Fenga el barrio hoy, de día de carnaval Celia, empezó ayer viernes, hoy es sábado, mañana domingo, lunes y martes, vamos a gozar. En el barrio hoy, de día de carnaval, hoy es el sábado, larga la vía, todo el mundo está contento, familia, es tiempo de carnaval. En el barrio hoy, de día de carnaval, hoy es el sábado, larga la vía, todo el mundo está contento, familia, es tiempo de carnaval. En el barrio hoy, de día de carnaval.